¡Suscríbete! Me alumbras del todo Hoy te lo confieso Yo vivía preso De mis emociones Soportando el peso Y mil calamidades Me he quedado tieso La muerte no aviso La muerte no aviso Ahora estás junto a mí Yo solo pienso en ti Caminemos así Me enseñas a vivir Seña de mi existir Tu sonrisa infantil Eres una entre mil Por fin te tengo aquí Y ligeras canciones Para dos corazones Duelen mis emociones Enferme tú lo sabes Me alimento del aire Y al viento mis canciones Pequeñas oraciones Sanerar mis rincones Y regar nuestras flores Que bellas sensaciones Un regalo estar bien Aunque tengo abagones Tú me llenas de dones Tus ojos son dos soles Alumbrando mi andar Lejos de la oscuridad Lejos de la oscuridad